Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre es la gorra, de chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa al cartil, saliendo del aeropuerto, vestido yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la más del cal Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar a veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preña Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Yo tengo una baby que le gusta en casa Tengo una que le gusta en moteles Y a otra le gusta en el parking de plaza A la cuarta le gusta en su cuarto Con ella es que gasto los cuartos Nandito me dice Es lo que tú quieras Que el precio a nosotros está alto Eile a la suite, el embasi Pa' dejarte judía como nazi Es que blanco y negro No sé si ponérmelas con colecta o las taxis Ya tanta perco me tiene la mente flotando por otra galaxia Tantos billetes que pierde la cuenta Y no puedo ni contarlos casi Tú llegale al estudio Que costo se está yendo Yo tengo una seta en el Audi Tráime los feelings del pastillo prendo Bebé te gusta el pasto Tranquila yo cubro los gastos Las pinillas son siempre pequeñas Pa' darte en la cara los tiros exactos Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de Luis San Valentín Es que la pibia es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja, a la otra la aprete Y a las otras dos les dejo y están en bañe Digan que más quieren hacer El Derilla va a entretener En la casa gigante y un party en el yate que él quiere tener No sé si me entiendes, bebé Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera D-O-D-O-R-I-E-L Brian Myers D-D-Boy Maluma Versatieri Chachos Nosotros somos los capos del trap V-T-L-M-I-E-L D-D-M-I-E-L-M-I-E-L Maluma Santana Brian Myers You're the all-star, baby M-E-R-A-Y-U-M-G D-D-M-E-L-O-G-A-B-D-A